José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en Twitter. Lean con nosotros. El progresismo es un virus que te permite regresar a las cavernas al mismo tiempo que piensas que estás llegando a la luna. Y fíjense, por favor, en las dos fotografías que has juntado. A la izquierda una imagen de los años 50, con las mujeres con vestido, con falda larga, y a la derecha una foto actual. Cuatro mujeres cometiendo la osadía de llevar vaqueros. Es más, aunque en la foto no se ve muy bien, yo que la he visto entera, son vaqueros con rotos. Está claro cuáles le parecen al obispo mujeres como Dios manda y cuáles poco menos que unas frescas. La parte más retrógrada de la iglesia española, siempre recordándonos de dónde vienen y a dónde van. Vamos ahora con la imagen del día.